¡Eh! ¿Qué pasa, chocho? ¿Echamos un ratito o qué? Pero bueno, ¿tú de qué vas? ¡Venga, tío, lo llames la altura! ¡Si lo estás deseando! ¡Pero tú qué te has creído, cabrón! ¡Ni duro a ti con la joven, hijo de puta! ¡No se nace del colega! ¡Haz que la paga y déjame en paz! ¡No se nace del colega! Si pasado un momento me enojaba Ahora, ahora yo el que me resistía Me dejaba de tocar La llave a las frases hasta mis pies ¡No me estás venido! Y yo que no quería ¡No puedo más! ¡Cosamente expiré! La gracia dominada Con los ojos en blanco jadidaba No podía más que penetrarla Tenía que follarla María la Alamera se dejaba Toda del día más y más La fruta de María no quería parar ¡¿Dónde estás, María?! ¡Dónde estás, María! 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 El polvo de mi vida ¿Dónde estás María? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!